Con mucho placer también recibo hoy a otro invitado que siempre lo recibimos acá con interesantísimas propuestas y es el presidente del Festival Ambigu Bayamés, esta vez en su octava edición. Bienvenido Domingo Cusa. Siempre un placer tenerlo acá, una personalidad diríamos de la cultura bayamesa, toda vez que se ha dedicado mucho a todos los temas que tienen que ver con la defensa de nuestro patrimonio material e inmaterial. Qué placer saber que llega Ambigu a esta nueva edición y quisiera entonces conocer qué estará ocurriendo a partir de esta noche. Sí, ya estamos teniendo la mayoría de edad. Es la octava edición, llevamos ya 14 años haciendo el festival y como tú sabes es un festival que busca la salvaguarda de lo mejor de la tradición gastronómica de la región, que es muy prolífera porque tuvimos participación en las guerras, contrabando, el mosaico de tres regiones gastronómicas, lo cual nos da una variedad muy grande. Por eso es que estamos acá celebrando el Ambigu Bayamés. Y entonces estamos hablando de que ya hoy empiezan a llegar los participantes de otras provincias, hay un coctel de bienvenida y mañana pues arranca el evento. Esta vez está dedicado al CASABE. El CASABE porque estuvimos trabajando en el expediente para que la UNESCO reconozca el CASABE como patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenemos dos puntos con la UNESCO. Uno, para que reconozca Bayamés como ciudad creativa en la gastronomía. No es que tengamos mucho, pero lo que tenemos lo hacemos con mucha creatividad. Y la otra parte es que el CASABE lo reconozcan también como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y se nos han unido cinco países. Entonces, eso ha ocurrido este año y por eso es que el Ambigu va a estar dedicado al CASABE. Y ya empiezan a llegarnos fotógrafos de la talla de Fernando Valdés, fotógrafo gastronómico de la revista Excelencia Gourmet, de Cuba Plus Internacional, videasta. Viene José Carlos de Santiago, el embajador para Iberoamérica de la Academia de Gastronomía y presidente del Grupo Excelencias. Viene Enoz Tamayo, campeón, el recién laureado campeón de la Copa América de Cocina. La Cuba bloqueada hoy es la campeona de la cocina en toda América por encima de monstruos como México, Perú. Lo cual nos dice que comer bien no significa comer caro. Comer bien lo que hay es que comer de manera creativa, imaginación, tener cultura gastronómica. A veces se bota mucha comida. A veces cuando te tomas un jugo no estás aprovechando todas las vitaminas. Deberías tomártelo más ligero. Es mejor para el cuerpo. Y a todo eso apunta el Ambigu Guayamés. A la salvaguarda de esos saberes y sobre todo cómo hacer más eficiente y más deliciosa y más accesible nuestra cocina. ¿Dónde sería entonces la sede? Sabemos que tienen previsto algunas conferencias, presentaciones, algunos videos que tienen que ver. Todos van girando sobre el tema del caza. Sobre el caza. Por supuesto una de las sedes va a ser el padrón. Sí. Que es la zona cazavera de Bayamú. Vamos a estar allí compartiendo el domingo con los maestros cazaveros. Haciendo una especie de tabla, degustación de tabla de caza. Y intercambiando con ellos los proyectos que vienen a partir de lo que habíamos hablado, ¿no? Del reconocimiento de la UNESCO. Pero también vamos a estar en Boyarriba, en Yao, en San Pablo de Yao, con una comunidad y con niños que tienen un taller de literatura y de cocina. Y vamos a estar también... El festival tiene un marcado carácter comunitario. Por lo tanto, vamos a las comunidades, insertamos personas de la mayor edad y los niños y todas esas oportunidades vamos a tener. Te cierro que hay tres concursos importantes. Uno de fotografía digital, uno de cocina y uno de constelería. Invitamos a todos. No tienes que ser profesional. Tú puedes también participar. Ah, qué bien. Lleva tus mezclas. Vamos a estar promoviendo el programa. Los que no tienen información pueden ir a la oficina de información turística y... En futuro en la esquina de la calle Mármol. Ahí en el parquecito de los coches, sin problema. Y pueden participar en uno de los tres concursos que son muy ranqueados, pero que además son accesibles también para la familia vallamese. Bueno, muchísimas gracias, Cusa. Bienvenido el Ambigu Bayamés en esta octava edición. Esperamos que estas jornadas sean de mucho beneficio para la cultura culinaria de Bayamo, para Cuba y para el mundo. Usted quédese porque todavía tenemos mucho más para compartir.